Un amistoso en el Bergstadio Es la final de la FIFA de Oro Esto es ganar Partimos en el estadio Azteca, esto es ganar o morir Si perdemos se nos cae el pelo a todos Así que a ganar Yo ya puse mi cuenta Vamos, vamos, México partió bien Para que quede claro Para que quede claro, el rojo es el doctor El azul es el licenciado Y el del medio es el amarillo Y mientras nos presentamos casi nos hacen el 1-0 Así que ahora nos concentramos Concentración total porque estamos representando un país Aquí, 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 aquí A mí, a mí Pásenme la vida Puta, pero como Dos pases palo en 7 minutos Ese estuvo bueno por lo menos Nooo, me la quitó assim Noo, me la quitó so Ben ¿Qué? Uno, 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 bien, bien ��자, buenas, buenas Para quienes no vieron el gameplay anterior El vicepresidente está aprendiendo a jugar Es un rookie El que siguió güey fui yo Pero bueno Parezco un rookie Pero el vicepresidente es rookie en este juego Entonces eso le da un agregado extra No A las manos Vamos México ¿Parquero? No Menos mal porque el arquero está a mitad de camino Uhhh Estaba solo Me va el filete Vamos México Ya entendía Ya entendía Todo tiene su porqué La quise tirar para dentro igual Hay que pensar la intención La intención es lo que cuenta Vamos México No sé si hemos tirado alguna vez al arco No estoy seguro tampoco Vamos Layun Vamos Layun Lo único que te pido es que no le pegues al arco Mira Layun solo Uy Uy Se corre Uhhh Hoy la batido bien Ojo Ojo Si Buen centro Buen centro Cacha Vamos a ver el centro por favor Veámoslo Centro eficiente Iba con efecto Iba con efecto Y Oribe la tira a la mierda Ah fue desviado Fue desviado Fue desviado Fue desviado No No Le tira a la mierda Este no es Oribe Con Ali confabulando contra Oribe Viste Bueno le recupero las pelotas Falta Fue desviado Si De amarilla De amarilla De amarilla Pulsión Bueno ya Por favor me bate yo Contro el Chucky lo salo Chooo Eso era expulsión fue un codazo Codazo en la cara si triángulo o si quieres disparo yo o que pasas el control no 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 triángulo triángulo pero por que tan fuerte weven ah golazo ah golazo muy bien autogol que no mas vale a weon o a weon o a weon o bien si no era gol era penal si por lo menos gol o penal con tranquilidad que estamos ganando no weon a meter el 2-0 que tranquilidad weon que nos pidan de contragolta y cagamos ahora ahora a las manos falta vamos no no justo salto llegai? no no sacalo no 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 eso nos pasa para hablar antes de tiempo el resultado refleja lo que ha pasado en la cancha un 2 weon nos queda la ultima vamos 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 triángulo buenisimo metase 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 no 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 penales si vamos 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 espera ¡Uhhh! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol que le da confianza al equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, Rússio! ¡Chucha! ¡Vamos! 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 ¡El doctor la trabó! ¡Ahora mete el gol! ¡Ahora mete el gol! ¡Uhhh! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Uhhh! ¡Ahora es mi turno! ¿Ahora no está en R1? ¡Si! Pero ahora tiene que tejer ¡uhhh! ¡Uhhh! ¡El jugador gringo! ¡Ahora tiene R1! ¡Ahí, mantelo, bretame! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, dice el presidente! Vamos, vamos a ganarlo, vamos a ganarlo Vamos, vamos Vamos A través del licenciado Si lo hace ganamos Si lo hace ganamos ¡Gol! ¡México le gana! ¡México le ganó! ¡Ganaron! ¡Órale! Con suspenso Con errores Con errores Con huevos sobre todo ¡Eso huevo! Esto ha sido el amistoso México-Estados Unidos Si quieren que sigamos haciendo videos Denle 100 likes por lo menos Por lo menos por favor Y recuerden que queremos llegar a los 10.000 suscriptores Antes del fin de año Así que suscríbanse Denle like, compartan y comenten Esto fue 11 por el lado El programa número uno de fútbol de hinchas para hinchas ¡Gol! 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 ¡Gol!